Me voy con mi guitarra, buscando los sonidos, del mágico lugar donde he nacido. Escucho a la charata, soltar su clarinada, cuando se ve avanzar la madrugada. Hoy voy a cantar los brillos, entre los matorrales, y un cabrito bailar en los corrales. Con cantos y murmullos, haré una sinfonía, que calme este dolor en el alma mía. Adentro, gimiendo viene un toro, mostrando su guapesa, y relincha un vaguato en la represa. Arrullo de tu casa, bramales al chapuma, la metode que es mi, es la espessura. El monte es un concierto, de trinos y ranidos, recuerdo del ayer, que nunca olvido. Con cantos y murmullos, haré una sinfonía, que calme este dolor en el alma mía.